El Título es El Tiempo del Fin Pónganse de pie por favor y vamos a leer la Palabra de Dios En Mateo 24, del 3 al 28 ¿Lo tienen? Ok, entonces ustedes que están en su casa También tienen que buscar la Biblia Porque vamos a leer la Palabra del Señor Dice aquí la Biblia, voy a leer un versículo Ustedes leen el siguiente, dice Y estando él sentado en el monte de los olivos El capítulo, el versículo 3 Los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida Y del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo, yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y oiréis de guerra y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán y seréis aborrecidos De toda la gente por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros y aborrecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán y engañarán a muchos Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Por tanto cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora De que habló el profeta Daniel El que le entienda Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes El que esté en la azotea No descienda para tomar algo de su casa Y el que esté en el campo No vuelva atrás para tomar su capa Mas hay de las que estén encinta Y de las que críen en aquellos días Orad pues Que vuestra huida no sea en invierno Ni en día de reposo Porque habrá entonces gran tribulación Cual no ha habido desde el principio del mundo Hasta ahora Ni la habrá Y si aquellos días no fueran acortados Nadie será salvo Mas por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados Entonces si alguno os dijere Mira aquí está el Cristo O mirad allí está No lo creáis Porque se levantaran falsos cristos Falsos profetas Y eran grandes señales y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible Aún a los escogidos Y a los Ya se lo Ya os lo he dicho antes Así que Si os dijeren Mira Está en el desierto No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así será también la venida Del hijo del hombre Porque Donde quiera que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Las águilas Oremos al Señor Padre gracias por tu palabra Dios mío Utiliza tu siervo El pastor Juan Toma la mente El corazón Sus labios En el nombre de Jesús Para que tu palabra Por medio de él Sea Llegada A todos los que nos oyen En cualquier parte del mundo Y a los que estamos aquí Presente Padre Bendícenos Hoy a través de tu palabra Voz de Dios Y no de hombre En el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor Dice Amén Dios me la bendiga Se pueden sentar Más El fin Más El que persevera Hasta el fin Este será salvo Esa es nuestra meta Y nuestra Nuestro deseo Y que tenemos que preocuparnos Por eso Ser fiel Hasta la muerte Si es posible Bendito sea el Señor Bueno ok Vamos a estar A la palabra del Señor Aquí Conseguimos Tres preguntas Importantes Vean el versículo 3 Tres preguntas Muy importantes Dice aquí Y estando él Sentado en el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Por allá Aparte Entonces ellos Preguntaron ¿Qué le preguntaron ¿Qué le preguntaron Al Señor? Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin Del siglo? Aquí en este versículo Hay tres preguntas Hay tres preguntas En una Una es ¿Cuándo serán Estas cosas? Esa es una pregunta ¿Cuándo serán Estas cosas? De lo que Él estaba enseñando Porque este discurso Lo está dando El del monte De los olivos Ya se puede decir Que él estaba Listo Para irse Pero él está diciendo ¿Qué iba a venir Después? ¿Qué iría a pasar? Porque la inquietud De ellos Y de cualquiera No era para venir ¿Qué pasará después? Y aquí Él les dice En esta pregunta Es muy importante ¿Cuándo serán Estas cosas? Después le hace La otra pregunta ¿Y qué señal Habrá de tu venida? Pero la última Dice Y del fin Del siglo Hay tres preguntas Ahora vamos A continuar aquí El versículo 4 dice Respondiendo Jesús Les digo ¿Cómo le dijo? Mirad Que nadie Os engañe Quiere decir Que vendrán Engañadores ¿Hay engañadores Hoy día? Y bastantes Muchos Engañadores Por todos lados Procurando De hacer Errar A los Hijos de Dios Muchos Engañadores Han salido Por todo el mundo Tratando De Dañar La obra De Dios ¿Quiénes son esos? Personas Que se ponen Inventar Bromas O inventar Religiones Inventar Creencias Y procuran De buscar Es a los Creyentes A los Verdaderos Creyentes Porque no se van ¿Dónde los Católicos? Se van A los Evangélicos ¿Usted no Ve un Solo Jesús Persiguiendo A un Católico? No Él persigue A los Evangélicos Sí Señor Entonces Dice Que Mirad Que nadie Se engañe Tengamos Pendiente Esto Hay que Tener Cuidado Con Los Engañadores Hay Engañadores Hay Personas Que Como dice La Biblia Que se Tirán De Ovejas Pero son Lobos Rapaces Los Engañadores No andan Diciendo Yo soy Un Engañador Es como Un loco Cuando un loco Va a decir Yo soy Loco Todos dicen Que no son Locos Pero son Locos Pues un Engañador No va a Llegar a su Casa Bueno Yo de Verdad Yo soy Un Engañador Yo engaño A todo el Mundo No Usted se Va a dar Cuente Después Que lo Engañe Y usted Le pone Ese Nombre Un Engañador Por ahí No visitó Un Engañador No hace Mucho Y ese Engañador Imagínese Hizo Su Vagabundería Ya se Desapareció Gracias a Dios Pero gracias a Dios que Descubrimos Al Engañador A tiempo Dice el Versículo Cinco Porque Vendrán Muchos En Mi Nombre Que Vendrán Muchos 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 Engañadores Diciendo Yo soy El Cristo Lo hay Si lo hay Hay Personas Presentándose Como la Solución Como el Mesías Y eso No es Nada Ahora es Que faltan Pero El Señor Nos promete Que nosotros Tengamos Que ser Fieles Hasta La muerte Yo soy El Cristo Y a Muchos Engañarán Que usted No esté Ni yo Tampoco Que nos Cuide El Señor Que no Caigamos En la Garra De Esos Engañadores Engañadores Que te Siembra A ti Cizaña Contra El Pastor Son Engañadores Que te Siembra Cizaña Contra El Hermanito Porque La intención Del Diablo Es Sacarte De La Iglesia El Engañador Es El Diablo El Diablo Te Dice Aunque Tú Lleves Una Vida Desordenada No Te Va A Decir Ay Este Estáis Mal Tienes Que Arrepentirte No El Diablo No Le dice A nadie Eso No Que Le dice Tú Estás Bien Viene Jesucristo Y Te Vas Inmediatamente Engañándolo Es Un Engaño Hay Ves Que Nos Engañamos Nosotros Mimos Pero Ese Espíritu Se Meten Las Personas No Yo Estoy Bien Aunque Esté Viviendo Una Vida Desordenada Yo Estoy Bien Es Difícil Conseguir Una Persona Que Diga Si Es Verdad Yo Estoy Mal Es Muy Difícil Porque Todo El Mundo Cree Que Está Pero Fino Cuando Nosotros Nos vemos En la Palabra Nos Damos Cuenta Que No Estamos Muy Bien Y Que Tenemos Que Arrepentirnos Dice Aquí Y Oiréis De Guerras Y Rumores De Guerra Mira Que No Turbéis Porque Es Necesario Que Todo Esto Acontezca Pero Aún No Es El Fin Rumores De Guerra Hemos Oído Nosotros De Guerra Y Rumores De Guerra Continuamente Hermanos Hoy Día Se Están Preparando Los Países Con Las Mejores Armas Preparándose Cuando Un País Busca Los mejores Armamentos Para que No creo que sea solamente para guardarlo ahí Solo tienen ahí esperando El momento De utilizarlas Y Y así Están Los Países Gastando Mucho Dinero Pero Mucho Mucho Dinero En Comprar Armas Sofiticadas Que Para la Defensa Que No se Que No Hermano Mire Hermanitos Queridos Están Preparando Bombas Bombas De Hidrógeno Cosas Raras Y eso es Cumplimiento De la Palabra Oiremos De guerra Las hemos oído Y las estamos Escuchando Y rumores De guerra No Que Tal va a Pelear con Fulano De tal Que Por todos Lados Se oye Eso Dice Mira que Nadios O Que no Os Turbéis O sea Nosotros Tenemos que Estar Tranquilitos Jehová Pelea Por nosotros Y nosotros Estaremos Tranquilos No tenemos No tenemos Temor De la Guerra No Por qué Porque sucede Que nosotros Estamos En las manos Del Señor Si viene Guerra Bueno Morir de una cosa Morir de otra Igual no vamos Para el cielo Total No Que yo tengo Que morirme De viejo Bueno Ojalá Aunque de viejo Casi nadie Se muere Siempre se muere De enfermedad Entonces Nosotros Lo que tenemos Que hacer Es Confiar En el Señor Orar Para que el Señor Meta su mano Y que salve Mucha gente Y por eso Es que se está Predicando En todos lugares Que si en Carso Hay una guerra Que todo el mundo Está entregado Al Señor Total Es un lote Gente que llegamos Al cielo A gozarnos Con Cristo Así que No tenemos Temor No tenemos Dice No os Turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Es necesario Pero aún No es El fin Porque se levantará Nación Contra nación Y reino Contra reino Y habrá Pestes Hambres Terremotos En diferentes lugares Ajá Que es lo que se oye Cada día Que la medicina Descubre Una Una Un medicamento Para tal enfermedad Entonces sale Otra más Y nunca Va a parar Eso Y cada día Será peor Peor Porque ahorita Cuando Sucedió ese caso En África Esa enfermedad Que todo el mundo Estaba asustado Porque lo iba a agarrar Porque lo iba a agarrar Esa enfermedad Bueno Siempre ha sido así Y cada día Veremos cosas peores Pero gracias Al Señor Que Él Es nuestro Sanador Y que si Y que si en alguna Forma Alguna enfermedad Nos toca Bueno Nosotros Confiamos en el Señor Si no estamos Para morirnos Por esa enfermedad No nos vamos a morir Pero si el Señor Quiere llevarnos Con cualquier enfermedad No importa Nos vamos Alegre Por ese lado No tenemos Ningún problema Denle ese aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero aquí dice Todo esto Será principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa De mi nombre No nos asombremos Cuando alguien Nos aborrece Cuando algún hermano Lo agarran Y le cortan El cuello Como lo que están Haciendo allá Con nuestros hermanos Árabes No hay nada De raro Es que la Biblia Habla bien claro Si en aquel tiempo Hubo persecución A nuestros hermanos Pues hoy día Los hay también Claro Gracias a Dios Que aquí en Venezuela Por lo menos No tenemos Ese problema Tal y cual Es una piedra Tal y cual Es un insulto Pero no es mayor cosa Pero si Hay hermanos Que están Pagando Con su vida La India Por allá Por Irak Siria Todos esos lugares Muertos Continuamente Agarran Los pobres Hermanos Y les cortan Y les cortan El cuello Hermano Pero No importa Como tengamos Que morir Lo importante Que estemos Seguros Que nos vamos Al cielo Bendito sea El Señor Jesucristo La gloria De Dios Dice Muchos Tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Hermano Si aquí en la tierra Pasa esto Imagínese usted Como será En la gran Tribulación Si aquí Nosotros Vemos Estos Que hay veces Que entre hermanos Nos aborrecemos Y decimos Que tenemos A Cristo Como irá A pasar En la gran Tribulación Para los que Se queden Se matarán Unos a otros Porque ya La gracia De Dios Ya no está Están A la deriva Del diablo A la voluntad De Satanás Por eso Algunos dicen No hermano Pero Según yo Oigo en la Biblia Que hay una oportunidad Para la segunda El segundo viaje Algunos dicen No yo Si no me voy En el primer viaje Yo me voy En el segundo viaje Hermano Es una equivocación Bien grande Porque Aunque hubiese Segundo viaje Que especialmente Para el pueblo De Israel Hermanos queridos Pero imagínense Si nosotros Hoy día No podemos ser Fieles Teniendo El Espíritu Santo Teniendo el poder De Dios En nosotros Y no podemos Ser fieles Como será En aquel Tiempo Hermano Que no Hay amor Eso Desaparece Del mapa Y quedan La gente A la voluntad De Satanás Que el Señor Lo reprenda Por eso Hermanos Queridos Recordemos esto Es mejor Amarnos Aquí en la tierra Y estar preparado No aborrecernos Uno a otros Para estar preparado Y irnos En el primer viaje No espere El segundo viaje No esperemos El segundo viaje No Especialmente El segundo viaje Especialmente Es para el pueblo Judío Porque ellos Van a reconocer A Jesús Pero es cuando Él venga En gloria Que lo van a venir Lo van a ver Tal como Él es Y ahí van a creer Ellos Pero ya han pasado Por la gran Tribulación Ahora Aquí dice Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces Que nosotros No sabemos vivir Bien Entre nosotros mismos Ahora Que tenemos El Espíritu Santo Que nos guía A toda verdad ¿Qué podemos esperar Nosotros A esperar A donde se nos da Otra oportunidad De amarnos Así Como podemos amarnos Aquí en la tierra Ahorita Bendito sea el Señor No despreciemos Esa bendición De amarnos ahora Porque después Será demasiado tarde La palabra Amor Va a desaparecer Y solamente Dominará el diablo Que el Señor Lo reprenda Y dice el versículo 11 Y muchos Falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos A muchos Falsos profetas Hoy día Todo el mundo Es profeta Usted oye La palabra Es una profecía Eso estamos claros Una cosa Que usted Hable la profecía Que está escrita En la biblia Otra cosa Que usted Inventa Como ese Hombre Se puso a profetizar Una Organización Se puso a profetizar Que Jesucristo Venía en el año 61 Y la gente Se fueron A los cerros Se vistieron De blanquito Aquí sucedió Aquí en Guanare Y se fueron Allá al cerro De los chivos Lo que es En kilovatico Creo que se llama ahora Eso le decíamos Nosotros El cerro de los chivos Porque es donde Uno iba a matar chivos Ok Sucede Que se montaron Vestidos de blanco Esperando Que viniera Jesucristo No llegó No llegó Y dejaron Un poco De gente Embarcada Muchos Falsos Profetas Que de repente Empiezan A lanzar Profecias Por la cuenta De ella Por lo menos Le dice A una hermana Bueno Fulano De Dios Me dijo Que fulano Es tu esposo Y la mujer No quiere nada No que el Señor Reprenda al diablo Como yo Acaso No lo quiero Pero así Dice Jehová No que el Señor Reprenda al diablo El que dicta En el matrimonio De novia Es el corazón No que Dios Me dijo Que esa Que era ella No pues Y si ella No quiere Como la va a obligar Tendrá que Dios Hacerle sentir a ella Que puede ser Tu esposa Dice Y por haberse Multiplicado La maldad Que pasó El amor De muchos Se enfriará Hoy día hermano Por la multiplicación De la maldad Que ha pasado Que hay veces Que nosotros Nos dejamos Menguar el amor No debe Menguar el amor En nosotros Que eso suceda Entre los impíos Es aceptable Pero nosotros No podemos Menguar En el amor En que sentido En estos días No hace mucho Nosotros sabemos Que hay tanta gente Engañadora Y que nos engañan Y vienen Y nos echan Cualquier cantidad Embuste Y nos había pasado Alguien Me va a echar Una bomba Entonces Yo le estoy contando A la monopuerta Y la monopuerta Me dice Mira Juancho Siempre Siempre Nos engañarán Pero seguiremos Ayudando Porque si yo Me pongo a ver A averiguar Fulano Fulano Tal pide Y entonces Yo me pongo A pensar No hombre Será para guardiante Será para droga No sé qué No sé qué Y será mentira No le doy nada Pero si es verdad Que necesita Entonces Esa es una incógnita Fuerte Pero cómo Le vamos a dar Y sabes Qué va a hacer Con eso Ay Dios mío Entonces Mejor decirle Señor Yo te los voy A entregar a ti Estos son tuyos Y yo se los voy A dar a esa persona Pero yo se los doy A Dios ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que el que da Al pobre A Jehová Presta No se lo estoy dando A esa persona Se lo estoy dando A Dios Y de Dios Yo voy a recibir La recompensa Y eso es lo que Nosotros tenemos Que no es que El amor No yo no ayudo A nadie Porque nos han Tracaleado muchas veces Pues entonces Se va a meter En contra Se va a meter En problemas Con Dios Porque la Biblia Nos manda Ayudar Ayudar Y no nos cansaremos De ayudar ¿Por qué? Porque hemos recibido La ayuda Del Señor Jesucristo Amén Así es Más el que Denle ese aplauso Al Señor Pero fuerte Que se oiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero este versículo Que el que sigue El 13 Es muy importante Más el que Persevere Hasta el fin Este será salvo Vea esto Que guerras Que rumores de guerra Que el amor Que se le enfría A alguno Que no sé qué Cantea de cosas Pero aquí dice El que persevere No importa Por donde Tenga que pasar El que persevere Hasta el fin Eso significa Que usted y yo No tenemos por qué Ponerle cuidado Al diablo Que el Señor Lo reprenda Si le llega A alguien Por ahí No hombre Que no ayudan A nadie O que Cualquier cantidad De cosas Usted Manténgase Firme Cuando le llegue La gente A hablarle mal De otras cosas Usted Manténgase Firme Mantengámonos Firme Porque aquí dice El que persevere Hasta el fin Nosotros no sabemos Cuando será el fin Personalmente hablando De cada uno De nosotros Nosotros Nadie puede decir Bueno el fin mío En el 2020 Porque nadie sabe Puede ser Que esté diciendo eso Y se muera Al ratito Entonces Hay que ser fin Hasta Hay que ser fiel Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin De que Puede ser Hasta el fin De su vida De su existencia En la tierra Puede ser Bueno Si es así Bueno Vamos a permanecer Fieles Al Señor Hasta el fin Para poder ser Salvo Y como uno No sabe Cuando que le van A jalar La cabullita De arriba Entonces tenemos Que estar Preparados En todo Tiempo Tenemos que Estar listos La Biblia dice Que tenemos Que estar Sobrios No borrachos Sino sobrios Sobrios Velando ¿Por qué? Porque usted no sabe En qué momento Parte de esta tierra Que iba a pensar Ese gran cantante Cerato Creo que Cerato Que le dio el mal Aquí en Venezuela Y quedó inconsciente Que iba a saber ese hombre Que justamente Iba a ser El último concierto Que realizó Y cantando Le dio ese mal Y murió Después de tantos años Estar en coma Se murió Pero estaba muerto Legalmente estaba muerto Hermanos queridos Usted y yo No sabemos Cuando será El último día Que tenemos aquí En la tierra Si esa gente Que murieron En ese barco Que se hundió Los que se mueren En los aviones ¿Quién iba a pensar Que ese avión Se iba a caer O que ese barco Se iba a hundir? Nadie Porque todo el mundo Va confiado Algunos Dormimos Algunos despiertan En el infierno Pero los creyentes Despertamos En el cielo Bendito sea El Señor Jesucristo Para eso Tenemos que ser Fieles Y será predicado Este evangelio El reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá El fin Estamos predicando La radio La televisión El internet Hermano Este evangelio En todos los rincones Se está predicando Quiere decir Que no esperemos Esa profecía Que todavía falta Que no Está cumplida Porque hoy es difícil Que alguien No esté oyendo El evangelio Por lo menos Con el satélite SAC7 Hermano Que está cubriendo Toda la área De los árabes Nuestros hermanos árabes Eso no es una demostración Que el Señor Que el Señor Viene pronto Que está a la puerta Aquí dice El verso 15 Por tanto Cuando veáis En el lugar santo La abominación desoladora De que habló El profeta Daniel El que le entienda El profeta Daniel Allá en Daniel Capítulo 11 Versículo 31 Ahí habla Habla de este problema De la abominación desoladora Cuando vamos O cuando van a ver esto Cuando el anticristo Llegue y se siente En el templo Ahí Entonces van a ver La abominación Desoladora Esto es En la primera parte De la gran tribulación Él va a imponer Ahí Aparentemente La paz Que tanto Los hombres Han deseado La liga La liga La liga unida La ONU Todo el mundo La unión De las naciones unidas Todo el mundo Buscando la paz Pues llegará Ese hombre El anticristo Y entonces Va a establecer Una paz Pero ficticia Y todo el mundo Va a creer Los empresarios Los presidentes Todos van a estar De acuerdo Ahí El anticristo Va a Sentarse En el lugar Santo ¿Usted sabe Lo que es eso? Que la gente Lo van a adorar Esa abominación Desoladora Va a suceder En ese tiempo Hoy día En la tierra Es también Una señal De que Vese que se está Utilizando Los púlpitos Para hablar De política Para presentar Un candidato Político No O se está Utilizando El altar Para cosas Que no edifican Entonces Eso Es feo Muy feo Es Es asunto De que El fin Está Casi Entre nosotros Dice Entonces Los que estén En judea Que van a hacer Cuando vean El tipo Ahí sentado En el templo Aquí dice Huyan a los montes A correr Patica Para que te tengo Huyan a los montes El que esté En la azotea No descienda Para tomar Algo De su casa Todo Eso va a ser Una desesperación Muy grande Dice Y el que esté En el campo No vuelva atrás Para tomar Su capa Si la dejó Por allá Colgada En el primer Estantillo Olvídese Esa capa Corra Corra Porque llegó El anticristo Se metió En la casa De Dios Dice Más Hay de las Que estén Encinta Y de las Que críen En aquellos Días Ora pues Dice el 20 Que vuestra huida No sea en invierno Ni en día de reposo Claro porque No es que el día de reposo No se puede agarrar Nada Para los judíos Me refiero Para los judíos Ya nosotros No estaremos Ahí Eso es Para los que queden Quien se van a quedar Sencillamente Aquellos Que No estuvieron No estuvieron Preparados Y el pueblo De Israel El pueblo Israel Que es el pueblo Escogido Ellos También estarán En ese lote Dice Porque habrá Entonces Gran tribulación Ahí se desata Entonces La gran Tribulación Dice Cual no La ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Vea la diferencia Aquí habla De la gran Tribulación Mientras que Cuando empezamos A leer Se habla De que tendremos Tribulación Hay diferencia Entre la gran Tribulación Y que tengamos Tribulación No confundamos Una cosa Con la otra Nosotros Podemos tener Tribulaciones Que son Los ataques De satánicos Las persecuciones Esas son Tribulaciones Pero la gran Tribulación Es la que va a Sufrir la gente Que no Se preparen Para irse En el primer Viaje Con Jesucristo En el racto Si señor Entonces Algunos dicen No que la iglesia Tiene que pasar Por la gran Tribulación No señor La iglesia Pasa Por tribulación Tribulación Una tribulación Es que no Conseguimos Harina Pan Una tribulación Que el que le guste Una cosa No la consigue Antes Comprábamos Era Con No yo quiero Tal De la marca Tal Ahora Hay que agarrar Cualquier cosa Bueno eso Eso es una señal Que Jesucristo Está por venir Aleluya Porque dice Que habrá Hambre Habrá Hambre Y eso Lo que estamos Viendo Tenemos plata Pero no hay Que comprar Y la gente Quiere gastar La plata Y por eso Hacen tanta cola Quiero gastar Mi dinero Todo el mundo Quiere gastar Su dinero Hubo un tiempo Aquí en Venezuela Que la gente Tenía Muchos productos Pero no había Plata ¿Se recuerdan? Que uno Iba y la platica La platica No le alcanzaba Porque todo Era muy caro Comece un pedacito De carne Santo Dios Hermanos queridos Pero ahora Tenemos real Pero no conseguimos Algunas cosas Yo me echo Una cosa así Para afeitarme Y ahí tengo que Averiguar por todos lados Para poder me echar La cremita Y ya me acostumbré A ella Entonces Es un problema Pero me dio Leste una Una solución Me dijo No hermano Usted se echa Un poco de agua caliente Como si hubiera Pelado un cochino Y se pasa A la hoja Y no siente nada Bueno De todas Tengan cuidado No se vayan A quemar la cara Porque habrá Entonces Gran tribulación Cual no ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Es única Nosotros no estaremos Ahí Con la ayuda Del Señor Aleluya Nosotros Estaremos Escondidos Con Cristo En Dios Dese aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Y dice Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie será salvo Más Por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Está hablando De esos días De esos días ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo De Israel El pueblo De Israel Fíjense que Dios Siempre pensando En Israel Siempre pensando En su pueblo Entonces Él dice aquí Y si aquellos días De la gran tribulación No fuesen Acortados Nadie Nadie Sería Salvo Más por causa De los escogidos El pueblo De Israel Aquellos días Serán Acortados La misericordia De Dios La misericordia Y en estos tiempos También Se está acortando El tiempo Porque usted ve Uno antes Un día Hacía muchas cosas Y hoy Se va tan rápido Es el mismo día Las mismas horas Pero no sé Que es lo que sucede Que a veces Que uno Se despierta Ya se está acostando Tan rápido Entonces Si alguno Os dijere Mira Aquí está El Cristo O mira Allí está No lo creáis Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos profetas Y harán Grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos Hermano Eso va a suceder En la confusión Que va a haber En la gran tribulación Porque Dice Entonces Si alguno Dijere Mira Aquí está El Cristo Mira Allí está Hermanos Amados Todo el mundo Se va a presentar Como la solución Todo el mundo Como Sucede hoy día También Sucede hoy día También Que le dice No Está la iglesia La que salva No Ninguna iglesia Salva El que salva Es su Cristo No Que fulano De tal Ese si es que salva Mentira El que salva Es Cristo Entonces nosotros No debemos Dejarnos engañar Mira que ahí Está el Cristo No En aquel tiempo Se levantarán Muchos Durante la Como hay confusión Grande Grande Entonces muchos Van a empezar A decir Yo 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 les tengo La solución No se preocupe No Hay una confusión Muy grande Porque donde No está Dios Hay confusión Pero donde Está Dios Ahí lo que hay Es alegría Bendito sea El Señor Jesucristo Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos Profetas Y harán Grandes Señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún A los Escogidos Les repito Los escogidos Son el pueblo De Israel Muchos Serán Engañados Pero usted Y yo Aunque venga Quien venga A querernos Cambiar De lo que Hemos creído Nosotros Lo que tenemos Que hacer Es Decirle Como le dijo Jesucristo A Pedro Cuando le llegó Y le dijo No Que no vaya A ponerle Que no fuera Jerusalén Y el Señor Le dijo A Pedro Como le dijo Apártate De mi Satanás Ajá Apártate De mi Satanás Así tenemos Nosotros Que decirle A esos Falsos Cristos A esos Falsos Profetas A esos Falsos Inventores Que inventan Cualquier cantidad De cosas Dice Y ya Os lo He dicho Antes Así que Si os Dijere Mira Está en el Desierto No salgáis A mirar No salgáis O mira Está en los Aposentos No lo creáis Porque como El relámpago Que sale Del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será También la venida Del hijo Del hombre Esto es Cuando el Señor Venga Que todo el mundo Se va a dar cuenta Cuando el vino Solamente se conoció Ahí En Israel Sus alrededores Pero cuando Él se manifieste Que viene Siendo Cuando Él venga Con nosotros Hermano Va a ser Como Como De rápido Un relámpago Rápido Rápido Hermanos Querido Eso va a ser De un lugar A otro Pues así Vendrá Recuerde que El racto El Señor No se va a manifestar Aquí en la tierra El Señor Va a llegar Hasta las nubes Pero cuando Él venga Cuando Él venga A reinar Y para Enfrentarse A los enemigos En el armagedón Él vendrá Con nosotros Recuerde que Él vendrá Como Rey De reyes Y Señor De señores Cuando nadie Cuando nadie Lo espere Pero Sucede Que se va a manifestar A todo el mundo A todo el mundo Ustedes Pero como será eso Hermanos Si hoy día Hace cualquier cosa En cualquier parte Y nosotros lo vemos aquí El Señor Lo va a ver Todos 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 Los que estén En ese tiempo En ese En el mundo Pues en la tierra Nosotros Venimos Venimos con Él Con Jesucristo Venimos a reinar Juntamente Con el Señor Dice el verso 28 Y termino Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Las águilas Eso se refiere A la matazón Que va a haber Allá en el armagedón Donde nosotros Vamos a pelear Bueno Que se preparen Los hermanos Que eran peleadores Pero allá No vamos a pelear Con cuchillo Ni con espada Ni con pistola Hermano El Señor Pelea por nosotros Amén Y nosotros Vamos a ver A los enemigos A los que se burlaron De nosotros Aquellos que Despreciaban El Evangelio Serán Traspasados Con la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Bendito sea Dios Y va a haber Tantos muertos Que dice aquí Que donde está El montón de muertos Que ese montón allá Las aves Las aves Las aves Llegaron Las aves La piña A comer Carne de reyes De presidentes Enemigos de Dios Gobernadores Enemigos de Dios Si señor Ahí comerán Comida De rico Siempre han comido Cosas de pobre Por allá Pero van a comer Carne de rico Y se van a dar Un banquete Así que Esa gente Que desprecian A Dios hoy día Que se burlan Del Evangelio Tenga cuidado Porque Las águilas Las águilas Lo van a esperar Para comer Sus carnes No importa Lo rico que sea Así que Es bueno Confiar En el Señor Amén Y a su nombre Póngase de pie hermanos Gloria al Señor Bendito sea Dios Oiga esto Oiga esto Será que nosotros Tenemos la obligación De discernir Los tiempos Que estamos viviendo Que dicen ustedes No solamente Vivir por vivir Hay que discernirlo Hay que ver Lo que está pasando Hay que ver Lo que está pasando Las guerras Las pestes Las enfermedades El hambre Miseria Por todos lados Esos señales Que Jesucristo Está en la puerta Aleluya Pero está esperando Amigo, amiga Que usted Se convierta Al Señor Ahora Una pregunta Será que nosotros Podemos distinguir Las profecías Que se están cumpliendo Si Si tenemos Claro que si Ya nosotros sabemos Cuáles están cumplidas Y cuál es la que falta Por cumplirse La del rato Que el Señor Venga a buscar No es lo que estamos esperando Amén Y lo esperamos De un momento A otro Amén Según Mateo 16 3 Ahora La pregunta Que le hicieron Los discípulos Que señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo Que señal Nosotros vemos Ahorita, ahorita, ahorita Que lo estamos viviendo En Venezuela Será que estamos Viendo la señal Del hambre La necesidad de comida Si Señor Estamos viendo Necesidades Estamos viendo Que otra cosa Las enfermedades Los problemas De pleito Uno Porque hay hogares Que están en pleito Están en guerra Eso se está viendo Hoy demasiado Según Mateo 24 3 Los incrédulos Será que Ellos Podrán entender Las profecías No Ellos no entienden Nada de eso No entienden Nada Los mundanos Aquello en el tiempo De Noé Ellos entendieron Lo que Noé Estaba diciendo No Se burlaban Se burlaban Este viejo Está loco Se le salieron Los tornillos Según Mateo 24 39 Ajá Una pregunta Nosotros estamos En tiniebla O estamos en luz Estamos en luz Bueno Los que estamos en luz Como tenemos que vivir En luz En luz Permanentemente Según Primera de San Luis 5 2 al 4 Ahora Será que La catástrofe Natural Y la proliferación De la maldad Es una señal Que Cristo viene Esa es una señal Si señor Pregunto ¿Habrá peste? Sí ¿Y hay peste hoy día? Mucha peste Bastante Bastante Ajá ¿Habrá Hambre? Sí ¿Y hay hambre hoy día? Mucha Ajá ¿Y terremotos? En diferentes lugares Si señor Maremotos Mire Esas cosas que sucede Por allá por la China Por allá por Indonesia Por Japón Tsunami El tsunami Ay Dios mío Eso es demasiado Por allá claro Se mueren muchos Porque son muchos ¿No? Los chinos son Una gran cantidad Así que se mueren Un millón No es nada ¿No? Pero nosotros sí Nosotros se nos mueren Cinco o seis personas Y ya sentimos la broma Sentimos el vacío Porque no somos muchos Dice Eso está en Lucas 21 11 Que habrá Hambre Pestre Terremoto Y toda esa Ahora Guerras Y rumores de guerra ¿Hemos oído o no hemos oído? Sí Sí señor ¿Se están preparando los países para pelear? Sí señor Sí señor Según Marcos 13 7 Será como en los días de Noé Que en el tiempo de Noé Había corrupción ¿Será que hoy día hay corrupción? Muchísima corrupción Había violencia en aquel tiempo Sí Y hoy día aquí Bastante Bastante violencia La gente está desesperada No sabe qué hacer No sabe qué cargar Para defenderse Porque hay mucho peligro Ajá Hay corrupción Hombre está los muchachitos Ahorita están estudiando Y están pensando ser Abogados Para ver a quién le sacan más plata Quieren ser médicos Para hacer las operaciones Más caras del mundo Para sacar bastante real Porque todo el mundo está corrompido La Biblia dice Que toda cabeza Está Enferma Toda cabeza está enferma Y todo corazón Corrompe Doliente La cabeza Enferma Enferma El corazón Doliente Imagínense que se va a esperar Que Dios nos ayude Amén Como en los días De Noé Habrá corrupción Y violencia Según Mateo 24 37 El 38 Seréis entregados Y matarán Algunos de vosotros Están matando Algunos hermanos Sí Si lo están matando ¿Por qué los matan? ¿Será por ser malos? No Porque no reniegan Porque no niegan A Jesucristo Como su salvador personal Según Lucas 21 16 17 En los postreos días Los hombres ¿Será que pierden Su afecto natural? ¿Qué dicen ustedes? Andan raros ¿Y qué se está viendo hoy día? Cumplimiento Hoy Antes se hablaba Era de hombre y mujer Y nuestra constitución nacional Dice que el matrimonio Es entre una mujer Y un hombre Y están buscando la manera De cambiar ese artículo Para poner Libre Para poner Cásese esta Con una burra Si quieren Hermanos queridos Pero ese cumplimiento Pero ese cumplimiento De la palabra Mire Los hombres Sin afecto natural Las mujeres En estos días Yo vi Un video De dos Y que evangélicas Pastoras Pastoras Hablando En un programa De televisión Donde ellas Se presentan Que son Lesbianas Las dos Y que ellas Viven Juntas Que tienen Una iglesia En Estados Unidos Invitan A todas Las que son Igual que ellas Hermanos Queridos Eso no se había visto Nunca Pero está sucediendo Cumplimiento Que Jesucristo Viene Según Según De Timoteo 3 1 al 3 Gran apostasía De la verdadera Fe Será que hay Apóstatas De la fe Hoy día Muchos Dejan el evangelio Santo del Señor Para irse detrás De una religión De cualquier cosa La brujería El espiritismo Religiones raras Nosotros tenemos Que permanecer Fieles Al Señor Aleluya Ahora una pregunta Se han levantado Falsos Cristo y falsos Profetas Hoy día Si Si Señor Si Señor Si se han levantado Personas Como si fueran Grandes cosas Pero el Señor Los ha quitado Según Mateo 24 5 Algunos Apostatarán De la fe Hoy día Hay muchos Hermanitos Que Dios Tenga misericordia De ellos Que cambian El evangelio Por cualquier tontería 1 Timoteo 4 1 Ahora Repita conmigo Mateo 24 13 Más el que Persevere Más el que Persevere Hasta el fin Hasta el fin Que paso Este Será Salvo Amén A la luz De las Sagradas Escrituras Estamos viendo Los días Del fin La última Profecía Se está cumpliendo Según Mateo 24 14 Hoy se está Predicando El evangelio En todo El mundo Gracias a Dios Por los medios De comunicación Ejemplo Las radios La televisión El portal Triple W Obraluzdelmundo.org Y el satélite De De Dios SAC 7 Así que Nosotros No tenemos Que estar Pataleando Tenemos que Ahora más Que nunca Enseriarnos Con Dios Ponernos más Al día Con el Señor Y dejar De estar Guavineando En el evangelio Hoy si Mañana no Es necesario Que nos Enseriemos Con el Señor Para tener Parte en el Primer viaje En el Racto De la iglesia Del Señor Así es Que el Señor Nos ayude Para ser fiel Hasta la muerte Vamos a orar Vamos a arrepentirnos Vamos a pedirle Perdón al Señor Porque de repente En alguna forma Nos hemos Descuidado Que hemos visto El asistir A la iglesia Como una cosa Religiosa Tenemos la Biblia Como si fuera Un libro Cualquiera Asistimos A los cultos Como se dice Para que la gente No digan Tenemos que tener Claro Somos de Dios Y debemos Respetar a Dios Y vivir para Dios Súmbese la mano Al corazón Y vamos a hacer Esta oración Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Porque he oído Tu palabra En este día Y he entendido Que yo he andado En tus caminos Como tiene que ser Ayúdame Señor Para agradarte A ti solamente Y aparta de mí Toda tentación Todo engaño De Satanás Ayúdame Padre Para ser fiel Hasta la muerte Si en algo Te he ofendido En este momento Te pido el perdón Perdóname Dios mío Yo sé que me he equivocado Muchas veces Pero en este momento Me arrepiento De todos mis pecados Entra en mi corazón Te recibo Señor Como mi salvador Como mi ayudador Para siempre Inscribe mi nombre En el libro de la vida Límpiame con tu sangre Gracias Señor No quiero quedarme En la gran tribulación Quiero levantarme En el racto Con tu iglesia Dame fuerza Para seguir adelante Y enséñame A ser obediente A servirte Con alegría Y con gozo Gracias Señor La gloria es tuya Para siempre Amén Y amén Que Dios me bendiga Ese aplauso Al Señor Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a la oración Por los enfermos Si usted amigo o amiga Está enfermo No se preocupe Que el Señor Arranque esa enfermedad Y lo hace libre Ahora mismo En el nombre del Señor Así que Confiando en esa palabra Que dice Que el Señor Jesucristo Le dice que en breve Satanás será Aplastado En breve Ahora mismo Le aplastamos Las siete cabezas Y vamos a reprender En el nombre Del Señor Jesucristo Padre en el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Toque esos cuerpos Enfermos Cualquiera que sea La enfermedad Recibe sanidad De Dios En el nombre De Jesús Problemas de Váyase Problemas de la vista Sinociti Demonios En el nombre De Jesús Que están atacando La mente Demonios De loqueras Fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Los que pierden Y tienen lagunas Mentales Sueltamente En el nombre De Jesús Padre Esos corazones Arrítmicos Fuera Problemas de la garganta Problemas de Muelas Cariadas Problemas Auditivos Recibe Sanidad De Dios Problemas En el pecho En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De la palabra De Dios Y las llagas De Cristo Nosotros Hemos sido Libres Hemos sido Sanados Padre Pasa la mano Sobre los riñones La mano En la columna En el nombre De Jesús De Nazaret Visita Los cuerpos Enfermos Mira mi hermanito En el nombre De Jesús El que brinca Aquí con nosotros Que ha tenido Un ACV Recibe Salud Recibe Sanidad Mira los niños Los jóvenes Los adultos Que están pasando Dios mío El sarampión Fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Problemas En la piel Que el Señor Te reprenda Suelta Los cuerpos Enfermos Problemas Reumáticos Problemas En las piernas Que no pueden Caminar Recibe Salud Problemas En el nombre De Jesús De Nazaret Espirituales Físicos En el nombre De Jesús Ahora mismo Reciban Sanidad De Dios Declaro sobre ustedes Salud Del cielo Salud Del cielo En el nombre De Jesús Gracias Padre Y el pueblo De Dios Dice Diga conmigo Estoy libre Estoy sano Cristo Cristo me sano Desde hoy En casa No busque Más Su enfermedad Desde ahora Disfrute Del milagro Que el Señor Ha hecho En su cuerpo Y como el Señor Ha tenido De ti Misericordia Corre Cuéntale A los tuyos Empieza a buscarte Empieza a hacer Lo que no podías hacer Problemas de la cabeza Que sucedieron Hoy Se fueron Problemas en el pecho Problemas de la vista Problemas de la cabeza Tumores Desaparecieron En el nombre De Jesús De Nazaret Y conmigo Estoy libre Estoy sano Cristo Me sano Que Dios nos bendiga Gracias a todos Por habernos acompañado Gracias a los presentes Gracias a los que estuvieron Muy pendientes De esta escuela Dominical Por las casas Que Dios me les bendiga Gracias a todos